Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa. Como todas las mañanas, estamos en USB Estéreo. Recuerda que nos sintonizas en 105.4 OSI. Hoy hablaremos sobre la historia de la Universidad de San Buenaventura y sus 45 años de ley. Como es habitual, saludo a mis dos compañeros, Andrea y Juan Esteban. Hola chicos, ¿cómo amanecieron? Hola. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal que empezamos hablando y haciendo una pequeña resumen histórica sobre la Universidad? Para eso entonces tenemos dos invitadas muy especiales, Viviana y Lina. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan, bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Lina, háblanos un poco sobre su fundación. Bueno, te cuento que la Universidad fue fundada en 1788 en Santa Fe de Bogotá, por franciscano. La primera sede estuvo en la carrera séptima con la avenida Jiménez. ¿Esta es donde queda en ese momento la gobernación de Cundinamarca? Sí, exactamente. Luego entonces, ésta se traslada a la avenida Chile con calle 27, desde 1963 hasta 1986. Por último, su sede queda en la autopista norte a la altura de la calle 150. Viviana, ¿qué tú nos puedes contar un poco acerca sobre cuál fue su fundador? Claro, Cris. Su fundador fue el fray Diego Barroso, el de la sede de Bogotá. ¿Y cuáles fueron las primeras facultades? Las primeras facultades fueron Artes, Educación, Psicología, Filosofía y Teología. Bueno, como dato curioso, les cuento que la universidad fue cerrada en 1861 por Tomás Cipriano de Mosquera y reabierta en 1961. Otro artículo curioso que les quiero contar es acerca de los principales valores bonaventurianos, que son la fraternidad, el amor, la sencillez, el respeto y el amor por la naturaleza. Y cuando se abre la sede en Medellín, bueno Andrés, te cuento que fue en 1966 la sede en Medellín y su rector fue el padre Cali. También les cuento sobre algunas seccionales que existen en Colombia, aparte pues de la de Medellín, que es la de Cali, que fue abierta en 1970 y la de Cartagena en 1994. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa y los dejamos con esta canción? ¡Gracias! 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 Quiero estar tranquilo Es mi situación Gracias por continuar con nosotros. Ahora hablaremos un poco de los servicios que presta la universidad. Los estudiantes y toda la comunidad podrán encontrar servicios médicos y psicológicos. En deportes pueden practicar fútbol, baloncesto, voleibol, aeróbicos, actividades subacuáticas, tecondos, tenis de mesa y caminatas ecológicas, entre otros. Además, los estudiantes cuentan con una biblioteca a su disposición. También podrán ingresar a la bolsa de empleo de manera virtual. Aparte de estos servicios, también hay consultorio jurídico para recibir asesorías y lo mejor es que esto también se canta. Bueno, esto es un poco de lo que podemos encontrar en nuestra universidad y los invitamos también para que se inscriban y entren a todos los programas que ofrecen actualmente. Bueno, amigos, les recordamos que estamos en USB Estéreo. Recuerden sintonizarnos en 105.4 OFM y les recuerdo también que estamos hablando sobre los 45 años de la Universidad de San Buenaventura en Medellín. También estamos, pues, con, como ya sabíamos, con Lina y Viviana. Lina, cuéntanos tu experiencia en la universidad y por qué la escogiste para estudiar allá. Bueno, yo acogí la Universidad de San Buenaventura por diferentes referencias que me dieron tanto amigos como familiares de esta. Además, porque me llamó demasiado la atención de que esta universidad no forma solo a profesionales, sino también que forma a un ser humano, tanto con virtudes como con valores, para así salir a la sociedad y enfrentarse de una manera correcta. Gracias. Gracias.